Muy buenos días, nos encontramos en este momento con Alejandra Fabiana Gauna, que ella es la representante en la ciudad de San Luis de todo lo que es fibromialgia, una enfermedad lamentablemente hasta el momento incurable. Y bueno, vamos a hablar con ella de lo que le pasó a una chica de 28 años en la provincia de Buenos Aires, que fue algo increíble, que lamentablemente ha golpeado a todas las personas que sufren esta tremenda enfermedad. Alejandra, gracias por recibirnos en tu casa. Contanos lo que pasó el día miércoles, hace aproximadamente 48 horas, con Dayana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Dayana, todos somos Dayana las que padecemos de fibromialgia. Es una enfermedad crónica irreversible. No tiene cura. Dayana la obligaron a ir a trabajar al hospital Dr. Néstor Kirchner, en Medraza Tegui. Ella era licenciada en enfermería y padecía de fibromialgia. La cuestión de que ella padece de grandes dolores, no tuvo la contención de los compañeros, ni de las autoridades, ni de los directivos del hospital. Algo insólito, cuando tendrían que haber sido, son del sistema salud, tendrían que haber sido más contemplativos, sabiendo que la fibromialgia es así, es crónica. Unos dolores terribles. No aguantaban más los dolores. Se encierra en el baño. Se inyecta una anestesia muy... Se pasó de anestesia. No la encontraban. Ella hacía el trabajo de diagnóstico por imágenes dentro del centro hospitalario. Y bueno, se suicidó. Por los grandes dolores que padecía. ¿La obligaron a trabajar ese día? La obligaron a trabajar, sí. Esto es muy normal. A nosotros... Tengo otro caso. En Neuquén. A una nutricionista. En Plotier. En la ciudad de Plotier. La obligaron a trabajar. Y ella no puede trabajar. Y tuvo que presentar un recurso de amparo y a sí mismo está trabajando. Por eso queremos que salga la ley del... El proyecto de ley 149 de 2020. De una vez por todas. ¿Para qué? Para que se reconozca la fibromialgia. Tanto las mutuales como también los profesionales se capaciten. Porque sepan realmente lo que es. Es una enfermedad que no tiene cura. No hay cura hasta el momento. Ella participaba mucho en todas estas cosas de la fibromialgia. Pero no lo pudimos salvar. Entonces, hoy por hoy, todos los que padecemos de fibromialgia. Tanto mujeres, más las mujeres que los hombres. Todos somos Dayana. Entonces, estábamos muy consternados realmente. Tenía 28 años, toda una vida por delante. Y lo que más nos duele es que murió en un centro hospitalario. Bueno, lamentablemente no es una noticia agradable. Pero es una realidad que tenemos que ver todo para que de pronto esta ley salga. Y ustedes que sufren estas terribles enfermedades. Pueda esta ley ayudarlas a acompañarlas a través de la obra social. Sí, más que todo le pido a los futuros senadores y diputados que se están postulando. Que por favor, miren esta ley. Yo sé que hay otras cosas que les parece ello más importante. Pero miremos la salud. La fibromialgia ya es otra pandemia más. Esto es porque me lo han dicho profesional y porque yo me estoy capacitando. La gente que se ha tenido COVID, uno de los síntomas después del COVID es la fibromialgia. Entonces, presten atención a los señores diputados. Les ruego nuevamente a los de la provincia de San Luis que por favor y a los senadores, obvio, que por favor digan sí a la fibromialgia y larguen la ley porque la necesitamos. Nuevamente, por las mutuales, porque no la reconocen como enfermedad, algo insólito. Y para que los profesionales, todos los profesionales con diferentes especialidades, sepan, estén bien capacitados. Estamos todos consternados. Hace cinco años, en el barrio Obra Sanitaria, también una señora se suicidó ante la falta de contención familiar. Y en ese momento fue muy doloroso. Pero cada vez que se nos muere alguien que padece de fibromialgia, sabemos por qué es. Falta de contención de tus propios compañeros y de los directivos. Muchísimas gracias, Ale, por esta nota en vivo. Nosotros nos vamos a otro lugar de la ciudad de Villa Merced para informarle lo que sucede en nuestra querida ciudad. Muchas gracias.